Impresionante, Omar Rojas ¡Aquí, señores! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Impresionante! ¡Y el famoso! ¡Sigri, Rikipan! ¡Sigri, Rikipan! Esta noche Como en los viejos tiempos Aquí en el Salón Jorge Murat ¡Llegó el salón! ¡Pania! ¡Panderos! ¡Incomunicu TV! ¡Eso noche! ¡Y el único compadre López! ¡Su compadre Gil! ¡Y su amor y ser! ¡Amor es el shopping! ¡Y su amor! ¡Los amos del sabor! ¡Lleve con la pania! ¡Y dicho! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Lo dijo el congo, lo confirmó! ¡Mantasma! ¡Y su españa, chicos! ¡Malos! 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 ¡Chicos malos! ¡Como siempre con la pania! ¡Esta noche! Charabino con los hombrositos ¡Malos! ¡Siempre con la pania! ¡Fan! 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 ¡Fanio 97! ¡Esta noche! ¡Llegó los chicos malos! Y toda la banda siempre con la paña Para todos los germeneños Puros Quérmenes Paña 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 97 Animo señores Suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue rique, paa Sigue rique, paa Y que venga yo Paña 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 97 Animo señores Paña no bendecida Impresionante Omar Rojas Animo señores Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y siempre será De puro corazón Paña no bendecida Pasitas Por ella el máster Checan el máster Pasón Paña Impresionante Para las torres y besas Como siempre con la paña Sabrosita Sabrosita el vino de las lobitas Para el chavo y su amor Y adri Y que rímenes ocho y salsas Y los pescitos los amos del sabor Paña Paña Y se Paña 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 Animo señores Sabroso Esta noche Paragüelito sabrosito 82 Un partido con la pequeña Valentina Triست T administration Pan 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 Di thats Ven Past Animo señores T link north 피 chifo bag ambassadors La banda de Bocious Pollo y Vanessa se pegó en la famia ¡Y llegó el salón! ¡Noventa y siete! ¡Esa noche! ¡Vanera operations! Para el patro desconocidos, llegó el famoso patro como siempre con la famia y nothingness! ¡Para todos los carmenes! ¡Esa noche! Porque no somos de ocasión Estamos contigo de corazón Mi compadre Chau y Solosa Para entonces La vida del niño y su amor en moción Mi compadre López Y su amor Rebeca Callequeros del sabor Toda la perra vida Impresionante Para el sabrosito y el juevito 9-7 Inicio Un abrazo Para Mi compadre Jocés Como siempre con la fanía Para Y Chapaco Cusen Daniel Omeza y Seate Para el timo poderoso Chuponcito Angelitos de la noche Mi chiquita Marci Para Henry Gómez La chica con mi ambera José Romero y la beba solidera Para el trinco y celulares del sabor Impresionante El famoso López Y con más lejito Módice No besamos del sabor Fania Agoniza se va Esta noche Para el consejo Los jueces de Camila Toda la mala de los papi Buenavaca Morelos Fania 97 Impresionante Sonido Sonido Fania 97 Para todos los chicos maros De Bosques para el pollo Vanessa Tiburón y Somora Alicia Bueno